mira aquí está un oso está jugando con la manguera yo personalmente yo he visto este oso está aquí en las montañas canadá por rumbo grand cache está jugando con la manguera mira sus uñas es una maravilla de dios tan muy bonito el animal increíble están mirando a la cámara